Hola a todos, soy Fremastero42, bienvenidos a un episodio más de Half-Life 2.Prospect Si, le copié a The Epify Bueno, en fin, perdón por la vez, bueno, perdón por lo de el audio que no se había escuchado al final No me había dado cuenta hasta ahora Creo, creo que este... Bandicam tiene algo muy malo, este... sí Bandicam me lo ha, este... Me ha quitado el audio, o qué diga, se ha cerrado solo el Bandicam Pero, en fin, estoy grabando con Fraps, me va a ir muy mal ya que Fraps es muy pesado para grabar este tipo de juegos Aunque me va un poco bien, espero que no se me lague y que me siga bien Y bueno, vamos a continuar Hay que estar preparados Ya tengo todo lo necesario Perfecto Tengo nada de granada, tengo granada Vamos a darle Vamos a darle A darle Listo Más combines Vamos a ver si quieren una granadita ¿No les ha dado? Pero si vi que le dio la granada justo aquí La granada le pegó, pero no lo mató No, no me digas que comenzó a lajearse el Fraps A veces Fraps me ha dado esos bajones pero nunca he entendido, me está bajando Pero no, no tiene, no, 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 no Maldito Fraps Es por eso que yo no quiero grabar por Fraps, chicos Porque este pinche programa de mierda me lo lajea cada rato Y la verdad, Fraps es una mierda, no usen Fraps, no lo usen Mira como me bajan los FPS Y ni siquiera he comenzado a grabar Y ni siquiera hay motivo para que el puto programa me lo esté lajeando La verdad, no es justo esto Oye, esta, reconozco esta parte Aquí Freeman y Alex estaban, pero me han matado Sí Aquí estaban, Freeman y Alex y la doctora Mossman se la llevó a él Pero como siempre Shepard siempre se tiene que ir en lo último Estamos en Half-Life 3 Sí Es nieve esto Oh, vale, hubiera estado genial que nos hubieran dado Aquí es donde estuvo Barney y Freeman Aquí es el laboratorio, el laboratorio de Kleiner Y aquí una iglesia rara Sí, ya creo que sí recuerdo esto Esta iglesia muy extraña Y aquí nos va a atropellar un tren Adiós Shepard Ah, hasta luego No, en fin, nos lo atropellaron Esto me recuerda a la parte de Jalai 2 en la que el tiburón Cuando nos transportábamos con Freeman Un tiburón nos llegaba y cuando nos iba a tragar la cabeza Este, nos transportamos de nuevo Pero esta vez a Shepard le iba a ir peor ¿Esto es la accesibilidad? Bueno Oh, oh, esto va a ser malo Ya quiero presurarnos antes de que abran esa puerta Sí, sí, va a hacer malo Vale, vamos Shepard No, ya me morrí Vámonos Bueno, vamos a continuar en una parte Eh, aquí Ya se ha acabado la música Porque no quise esperar a los malditos combines A que abran la puerta cuando se les den la gana Wow, un zombie Hasta que veo un zombie de ese tipo No había visto un zombie de este clase Perfecto Y básico Bueno, como les digo Voy a estar haciendo mods Como mods de Calamity Eh, mods de Combine Combat Eh, Combine Combat Este Más mods G-Man Están hablando sobre G-Man Perfecto Hay bastantes mods Muy buenos La verdad Muy geniales De De Half-Life 2 Que voy a estar haciendo Eh, muy pronto Half-Life 2 Rebellión Entre Otros mods Que tengo pensado hacer Muy buenos La verdad En serio Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Aquí hay luz Haz de día Y no nos dejan salir Déjame salir Quiero ver la luz del sol Déjame salir No, vamos Más oscuridad Aún más Chequen No, no Es ni mal Muérate No, no, no No, no, no Vale, vale Nada difícil Perfecto Wow ¿Tan rápido? Bueno Oh, acción Una música de acción Aunque no lo voy a subir Porque si no me dan Un maldito copyright Justo ahora Tiene que sonar Mezcal Qué mala puntería Tengo Oh, con un disparo En la cabeza Muere Ahora ya no sientas Resistentes ¿Verdad? Beches Dale 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 A ver Si me permites Perfecto Wow Casi Disculpe por las motitos Que pasan por El ruido que hay Pero en fin Vamos a seguir Dios mío Por favor Musa acción Tíos Vamos a seguir Pasando este juego Gilipollas Vamos a ver Dale 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 Separk Tú puedes Si Yo puedo Si Separk Tú puedes Eres más fuerte Que Freeman Freeman nunca se hubiera podido enfrentar A esta Miles de combines Y combines Que te llegan Miles y miles De combines Y robo Seppar es muy fuerte La verdad Muy resistente Parece muy Frambo Frambo Una canción muy buenísima Una canción muy buenísima Vamos a ir Cerra Cerra Perfecto 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 Vamos Rapito 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 Tengo más tiempo Para grabar Perfecto 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 De hecho estoy grabando En la noche Me va a hacer un poco de daño Desvelarme Estoy desvelando Mucho Y la verdad Debería haberme dormido pronto Pero ahora que estoy solo Pues puedo grabar Las veces que quiera Si Así es Oh esta canción Adoro esta canción Aunque no se tenga copyright No me importa Oh wow Me encanta Esta harto de combine Sepa Como aguantas Todo esto No Y Ya Llegas Desgastado Una maldita Palada De combate Muerte De una vez No No voy a morir Aquí Muera Perfecto 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 Vamos bien Vamos bien Más vida Más Más energía De traje No pueden con Sepa Ni con Prima Pero para pasar Sepa Es más fuerte que Prima No voy a morir 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 ¡Vamos, atarle! ¡Atarle, se ha dicho! ¡Atarle! Vamos a apretarnos frente, frente. ¡Vamos! ¡Enfrentate! 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 Nadie se mete con Adrián Chepard. ¡Andele, ahora sí! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Nada difícil, nada difícil. Y eso que está normal. ¡Perfecto! ¡Bien! ¿Ya? ¿Solo esto? Bueno. Yo esperaba más enemigos. Bueno, vamos a seguir. Con más combines. Nada difícil. Nada que decir. Mi lema, nada que decir. Vale, vale, vale. Muy bien. Muy, pero que muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy, a ver. Muy bien. Bien, 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 bien. Nada difícil. Vale. Vale, siguen más. Vale, dale, 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 dale. No, no, no. Son un montón. Son varios. Pero no pueden con Chepard. Y el menso que es que se acerca la granada. Sí, muy bien. Perfecto. 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 Aquí parecemos Rambo ya. Así. Y gasto la misión a lo pendejo. Vamos pendejo. Ábrete. Listo. Oye, esto salió en el trailer. Yo creo, yo creo, yo creo que la vamos a dejar aquí. Ya en esta zona vamos a ver si podemos ya pasar más. En fin, chicos. Espero les haya gustado. Hardlight 2 Prospect. Muchas gracias por ver el video. Como siempre. En serio, muchas gracias. Y me gustaría que le dejaran su manita arriba. Like. Y compartan el video. Y espero y les haya gustado este hermoso juego. Que vamos a estar pasándolo en el siguiente capítulo. Gracias a todos. Y chao. Adiós. Bye. Los quiero. Bye.